En el video anterior finalizamos con el proyecto número 4 Podemos desarrollar una aplicación similar Tiene que ver con la plataforma de streaming YouTube Que podamos descargar un video a partir de el código o una URL De un video específico Entonces dupliquemos esto aquí, escribamos proyecto 5 Descarga de un video desde YouTube De un video desde YouTube Ok, el planteamiento enunciado Dado un ID de video Dado un ID o URL de un video De la plataforma de streaming Vaya Streaming YouTube Coma Descargar Descargar El video en sí En formato MP4 Por ejemplo Aunque se podrían dar otras opciones Que podrían considerar Otras opciones De audio Y o video Por ejemplo Nos podría interesar Extraer el audio del video Ok Entonces A ver Cómo podemos abordar la solución Para resolver este problema Necesitamos efectuar las siguientes tareas Digamos Localizar El video A descargar Ejecutar Realizar Realizar El script Python Para la descarga Básicamente Esos Son los dos pasos A seguir Correcto Podríamos preguntarle A ChatGPT Sobre El enfoque Las herramientas Que se requieren Para llevar a cabo Este proceso El proceso De descarga De un video Desde YouTube Ok Escribamos Por aquí A ver Escribamos aquí Cuál Cómo Eres Primero que todo Eres un Experto Programador En Python Me podría decir Cuáles herramientas Debo utilizar Para descargar Cuáles herramientas No Cuáles Librerías Debo utilizar Para descargar Descargar Un video Desde YouTube Esperamos un segundo A que nos de la respuesta Gracias por el cumplido Para descargar Videos Desde YouTube Usando Python Una de las librerías Más populares Y efectivas Es PyTube Esta es la instalación Y aquí viene El proceso Lo que básicamente Podemos hacer Es crear una interfaz Gráfica Para esta aplicación Para que quede Un poco más completa Porque basta Con este Bloque de código Y ya tendríamos La solución Como tal Y ahí podemos Aplicar El Framework Flat El Framework Flat Nos permite Crear Interfaces Gráficas De usuario Entonces La idea En esencia Es tener A ver Lo voy a dibujar Por aquí Básicamente Una ventana En donde El usuario Digita La URL O el ID Del video Y aquí Básicamente Estaría el botón Y por otro lado En la parte inferior O en algún lugar En un diálogo Podríamos tener Una barra De progreso Para indicar El proceso De descarga Que tanto Ha avanzado Listo Entonces Vamos a empezar Creando El ambiente Virtual Por aquí Este es el proyecto 3 Proyecto 4 Bueno Proyecto 5 Sería este Control N Proyecto 05 Descarga Video YouTube Ese puede ser El nombre De la carpeta Para el proyecto Ok Y ahí dentro Porque creo Varias Este en si Es el Directorio El listado De proyectos Y dentro De cada proyecto Pueden venir Varias aplicaciones Como ocurrió Con la primera Aplicación Que estaba El extractor De contenido De Spotify Y el extractor De títulos Dos módulos Distintos Entonces Aquí dentro A ver Utilicemos La terminal Nos desplazamos Vamos a la Carpeta Proyecto 05 Descarga video YouTube Y escribimos El comando El nombre Del ambiente Virtual Será Descarga video YouTube Ahí prácticamente Se ha creado Copiaré La ruta En donde se encuentra El script El intérprete Python El archivo Python Punto Exe Genial Entonces Estos son los archivos Del proyecto Anterior Digamos File Open Folder Listo Entonces Aquí creamos Una carpeta Que se llame Proyecto 05 Seguramente Habrán notado Que Una carpeta Se utiliza Para Los ambientes Virtuales Y otra Carpeta Otras carpetas Son en si Para el proyecto Para los Archivos Íntegros Del proyecto Listo Entonces Select Folder Bien Y básicamente Repetimos El mismo proceso De De los proyectos Anteriores Creemos aquí Un archivo Main Tenemos aquí Proyecto 5 En descarga Video YouTube Video YouTube Perfecto Y Ahora Vamos a indicar Damos clic Aquí en la parte Inferior Para abrir Esta ventana Entonces aquí Le damos clic Al comando Que dice Enter Interpreter Path Y ubicamos Esa carpeta En donde está El archivo Python .exe Dentro del Ambiente Virtual Dentro de la Carpeta Script Damos clic En Ejecutar Y básicamente Nos imprime El contenido También puede Ocurrir Directamente Desde la Terminal Python Main .py Y aparece El contenido Como tal Creemos Ahí Un Repositorio Antes De avanzar Para ver Para ver Para Actualicemos Ahí El GitHub Desktop Y agregaré Ahí A ver Proyectos El proyecto Anterior Porque creo Que hace Falta Subir Un Commit Control Lo Hace Falta Subir Un Commit Al Repositorio Remoto A GitHub Como tal Listo Entonces Escribimos Git Init Ya está Tenemos un Repositorio Creemos un Archivo .git Ignore Creo Que Quizás Por aquí Hay un Git Ignore Del Proyecto 2 Copiamos Esto Lo pegamos Aquí Básicamente Son instrucciones De exclusión Archivos Que no Se deben Subir Al Repositorio Remoto Ok Tan 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 Listo Listo Entonces Hacemos El primer Commit Que diga Inicialización Del proyecto De descarga Del proyecto 5 Descarga De videos Desde youtube Archivo De prueba Para ejecución En el ambiente Virtual Ya está Cerramos Aquí Cerramos Esta pestaña De welcome Y prácticamente Ya tenemos Los recursos Iniciales Para empezar A trabajar En el proyecto En el siguiente Video Nos encargaremos De instalar Esta librería Y también De instalar La librería De Flet Para la interfaz Gráfica De nuestra Aplicación Por ahora Dejamos Hasta aquí De 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 Gracias.